¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es de verdad súper importante para nosotros. Además, tenemos el canal de Facebook. Estamos nosotros con nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Ahí estamos regalando infografías de asignaturas como Historia de México, Sociología, Filosofía, Historia Universal, entre otras asignaturas. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Homogenización o Diversidad. Los dos lados de la globalización cultural. El objetivo de la presentación que está por iniciar, en principio vamos a conocer en qué consiste el concepto de globalización cultural. Posteriormente vamos a identificar las tres características principales de la globalización cultural. Y por último, en la parte final del video, si usted se queda hasta la parte final del video, pues entonces ahí vamos a plantear tres conclusiones sobre este tema importantísimo de la globalización cultural. La globalización cultural es un proceso a través del cual ideas, valores, costumbres y productos culturales se difunden a escala mundial, superando fronteras geográficas y nacionales. Un ejemplo sería el caso del uso del celular. El uso del celular puede ser tomado como una especie de producto cultural que tiene esta situación de cumplir con la difusión a escala mundial, sobre todo superando las fronteras geográficas y nacionales. La globalización cultural, pues entonces es este proceso donde productos culturales como el uso de celulares, pues difunden esta situación, bueno, más bien superan las fronteras geográficas y nacionales. Entonces ahí nos estamos convirtiendo tal vez en ciudadanos del mundo, practicando o conociendo costumbres o valores de otras culturas. Podemos decir también, al mismo tiempo, que la globalización cultural es un fenómeno complejo que involucra la interconexión de culturas, la homogenización de ciertos aspectos culturales y también la hibridación de tradiciones. Cuando hablamos de hibridación de tradiciones es este momento en que, pues, se hace una mezcla de culturas, donde tenemos, por ejemplo, la llegada de una cultura que va a transformar a la cultura, digamos, local y que al mismo tiempo se tiene esta cuestión de transformar las costumbres de los que también llegan. Esta hibridación de culturas lo podemos ver mucho en el caso, por ejemplo, de mexicanos o hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, donde se tiene esta hibridación de culturas, donde, pues, se van a unir la comida rápida con el raspado de limón, con los tacos de canasta o cosas así, ¿no? Y bueno, podemos también destacar la cuestión de la interconexión de culturas. Cuando hablamos de globalización cultural es cuando entonces tenemos esta intersección de situaciones donde culturas se unen, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la música, como un ejemplo, ¿no? De interconexión de culturas donde tal vez podemos escuchar esca japonés. Bueno, vamos a hablar un poco de características. La homogenización cultural, obviamente, sería una de las características. Usted quiere saber dónde hay globalización cultural, donde exista esta situación, donde haya una cuestión de empresas que tienen influencia, ¿no? Aquí tenemos, esto se debe en gran parte a la influencia de las grandes corporaciones multinacionales que promueven productos y estilos de vida estandarizados. El ejemplo lo observamos en la pantalla con el caso de esta transnacional, este Starbucks, que por supuesto con sus productos, pues va influyendo en estos estilos de vida, ¿no? De amanecer con el café en la mano, ¿no? De poder ir a trabajar o tener una especie de oficina de trabajo en los Starbucks. Y entonces, esto es homogenización cultural, donde se va teniendo esta situación, de, pues, por parte de empresas como McDonald's, tal vez, que van promoviendo estos productos y estilos de vida, que, pues, al final se convierten en un estándar mundial, ¿no? Donde vamos a ver Starbucks y McDonald's en muchas partes del mundo, y eso es la homogenización cultural. Hablemos de la hibridación cultural, que, pues, sería en este caso el momento donde las culturas locales se mezclan y se transforman al entrar en contacto con otras. Esto da lugar a nuevas formas de expresión cultural, porque, pues, al final se transforma la cultura local con la llegada de otros, y esos otros que llegan también se van a adaptar a la cultura local y entonces vienen estos híbridos culturales. La situación gastronómica podría ser utilizada como un ejemplo la comida china o cantonesa con chile. No sé, no conozco yo mucho, pero, pues, no sé si la comida en China tenga este picante que, por ejemplo, encontramos al momento de ir a estos restaurantes chinos donde nos ofrecen, pues, algunos incluso guisados con chile, ¿no? Y entonces esa es la mezcla. Los tacos al pastor puede ser otro ejemplo, porque al final, pues, es una cuestión de origen libanés el caso de los tacos al pastor, y, pues, nosotros le hicimos ciertas adaptaciones. Hibridación cultural. Y, bueno, la desigualdad cultural sería otra característica. Obviamente, las culturas dominantes, y cuando decimos culturas dominantes nos estamos refiriendo a países del primer mundo o países desarrollados como comúnmente se les llama, donde ellos van a tener una mayor influencia en la difusión de sus productos culturales, lo que puede llevar, por supuesto, a la desigualdad y a la pérdida de diversidad cultural. Sí, por supuesto, puse yo la imagen del señor Kentucky Fried Chicken, pues, porque al final, pues, esta situación de las culturas dominantes, pues, van influyendo en esta situación del dominio, por ejemplo, de estos estilos de vida. Hasta yo tengo esta, ¿no? Pues, vengo vestido un poco de estos productos o culturas dominantes, ¿no? Productos culturales de culturas dominantes, donde al final, pues, van influyendo en la forma, ¿no? De estilo de vida de las personas. Lo que también va a provocar una desigualdad cultural, porque en el caso de los países del tercer mundo, pues, terminaremos siendo una, pues, copia, ¿no? De los estilos de vida del primer mundo, en este caso, ¿no? Vamos a ver, ya vamos viendo esta cuestión de cerrar el video, hablemos de algunas conclusiones, ¿no? Y podemos decir en principio que, pues, por supuesto que la globalización ha transformado la cultura en un fenómeno global, donde las identidades culturales se construyen a partir de múltiples influencias y las fronteras culturales se vuelven cada vez más difusas. Y entonces, las fronteras parecen, ¿no? Como que hay un muro de 3.000 kilómetros al norte de México que separa a Estados Unidos, pero que solo es en físico porque en cuestiones, por ejemplo, ya de, por ejemplo, internet o este tipo de comunicación, pues, al final ya queda muy difusa la misma frontera. Al final, la globalización en este caso, pues, ha hecho que la cultura sea una situación global. Estamos viendo esta imagen de este hijo, supongo yo, hijo de mexicanos, ¿no? Que, pues, al final llegaron a Estados Unidos y sus hijos nacen en Estados Unidos y tienen esta cuestión de, pues, al final tener como atracción a las dos culturas, ¿no? Amor y respeto a las dos culturas, ¿no? la comida rápida, ¿no? Y a lo mejor las tradiciones mexicanas, el raspado, la paleta de hielo. Bueno, otro punto es que la globalización, por un lado, facilita el intercambio cultural entre diferentes pueblos. Por otro lado, plantea desafíos como la pérdida de diversidad cultural y la homogenización cultural. y ese sería como el otro lado de la moneda, porque al final el fenómeno de la globalización hace que entonces se pierda o se vayan perdiendo culturas por la misma cuestión de ir practicando culturas globales, ¿no? Y entonces la gente comenzamos a globalizarnos y dejamos de lado o comenzamos a abandonar las culturas propias, las culturas locales y se van, en este caso, entrando a un proceso de homogenización cultural donde nos vamos convirtiendo en ciudadanos del mundo. Vamos terminando con esta tercera conclusión que a pesar de la creciente globalización la identidad cultural sigue siendo un elemento fundamental para las personas. Las culturas locales, ¿verdad? En este caso buscan formas de adaptarse y resistir en algunos casos por supuesto a la homogenización. En el mes de marzo de este año 2024 algunos estadounidenses se quejaron de que hubiera música de tambora en la playa de Mazatlán. Desató la furia porque entonces las personas locales los que tocan este tipo de música salieron todos a tocar en una forma de expresar que al final es como una costumbre el que haya este tipo de música en específico en esta playa. Y entonces ese es el ejemplo que utilizo para explicar lo que acabo de leer porque al final esta situación de que haya mucha globalización no hace que algunas personas comiencen a tener incluso este rescate por las culturas locales. ¿No? Y entonces al final estas culturas locales pues también están en esta cuestión de luchar contra las culturas que van a homogenizar a las personas. Y entonces ese es como el contraste. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos y nos estamos escuchando en los siguientes videos. Les dejo ahí en pantalla el nombre de estos dos proyectos que también tenemos en las redes sociales. En Spotify tenemos un podcast que habla de historia de México en corto. Muy interesante. Son episodios más pequeños que los que tenemos en este canal. Y en Pildoritas de Sabiduría aún videos más cortos todavía. Ya saben que en la dinámica en TikTok es de súper rapidez. Y ahí también va a encontrar algunos videos en Pildoritas de Sabiduría. Así se llama nuestro perfil en TikTok. A los que se suscribieron a nuestro canal muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Chao.